Amada mía Grata sorpresa la que me has dado Yo necesitaba un amor Y tú me has enamorado Amada mía Eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que había soñado Yo soy tu amor De ti Has surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrella Y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Mis lares claman tu presencia Llega tu lluvia de inocencia En mi corazón Amada mía Reina de luz y la esperanza Tienes el don de dar la calma Es que eres el amor Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrella Y tu voz de luz y la esperanza Y tu voz de consuelo Eres más de una vida Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Amada mía Grande sorpresa La que me has dado Yo necesitaba un amor Amada mía Y tú me has enamorado Y tú me has enamorado Amada mía Eres el amor Amada mía Eres el amor Amada mía Amada mía Amada mía